Eliminados de la Champions en la primera ronda, uno de los pocos aciertos de Koeman fue la de reintroducir a Mata. Con Quique no había contado, y ha sido una de las revelaciones del año. El resto de fichajes no aportaron nada. Bueno, sí, más polémica. A Miguel no le dolió en prendas admitir abiertamente que fumaba. Che, Miguel, apaga el cigarro que me cremes el brazalete de Capitá. Manuel Fernández fue detenido en una discoteca tras un incidente con un policía, mientras que Eber Banega, el nuevo miembro de la plantilla, vino enseñando eso. El miembro. ¿Te has enterado del vídeo de Banega? ¿Un vídeo de qué? No, un vídeo que se le vea toda la chufa. Va, che, yo te di la dirección y tú lo mires. ¡Oh, tú, pichá, qué barbaridad! ¡Joé, este sí que tiene un buen toque de pelota! Banega también dio positivo en un control de alcoholemia. Mientras tanto, la construcción del nuevo estadio en la vinguda del Scorch iba tomando forma. ¡Mirad, verdad! ¡Anderás, pichá! ¿Qué pintas me trae? No, es que al mono este de trabajo es que no me pucha la cremallera. No te quejes, pichá, que lo de Angulo es peor. No, que le pasa a Angulo. Pues que no le entra el casco, se le atasca con la oreja. Pero poco importa tener un estadio cinco estrellas cuando el Valencia, en caída libre, se iba hundiendo en la clasificación. A eso va, hay huéspertos expuestos. Pero me es que huiga, a eso no te arreglo. Ni ha que abandonar el barco ya. Y al paz que va, yo creo que San Fonsemen se gona. Por mi cabeza, no ha pasado presentar la dimisión. No me bajo de un barco nunca hasta que llegue a puerto. Entré con una idea, que es dejar el club totalmente saneado y con el mejor estadio del mundo. ¡Todos a los botes! ¡Que esto se hunde! Soler ha dejado a su paso un numeroso rastro de destituciones y cambios en la estructura del consejo. En apenas cuatro años de mandato han sido numerosas sus víctimas, tanto entrenadores, secretarios técnicos como consejeros. Con ese expediente no es de extrañar que se le aparezca algún cadáver deportivo. Buenas noches, esto es Milenio 97. Juan Solar, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué es lo que ve y oye el presidente del Valencia? En ocasiones veo quiques. El acceso a la presidencia formal de la entidad de Agustín Morera el pasado 12 de marzo no ha provocado cambio alguno en las formas de gestionar el club. Yo es que ya we did. No me pienso bajar del barco hasta llevarlo a puerto. El protagonismo todavía pertenece al máximo accionista del Valencia, Juan Solar, que presenció su último encuentro en Mestalla el 2 de diciembre de 2007 ante el Atleti de Bilbao 0-3. Y que no ha dejado de dirigir la entidad en la distancia, a la par que no ha querido renunciar a sus acciones. El Valencia olvidó sus penas ligueras alzando al cielo de Madrid la Copa del Rey. Valencia 3-Getace 1. Fue la única alegría para una afición que ha visto pasar las jornadas ligueras con pena. A pesar de la consecución del título copero, Koeman fue cesado apenas una jornada después con los peores números que jamás haya tenido un entrenador del Valencia, tras la lamentable imagen ofrecida en Bilbao, donde se perdió 5-1. Enemistado con los jugadores, con la afición y hasta con la prensa, el holandés se fue quedando solo. Bueno, solo solo no. Le apoyaban 5. O más. ¡Mira, Koeman! ¡Uno del Shin que te apoyen! Albelda, al suelo. ¿Está muerto? Terminado. Ha costado, pero está terminado. Sayonara, Koeman. Ah, si alguien quiere decirme algo, estaré en mi casa. ¡Shh! Tú calla, que estás terminado. Salvador González Boro, hasta entonces delegado, se hacía cargo del equipo. Por delante, 5 partidos, 5 finales, en una situación agónica. El Valencia quinto por la cola y a dos puntos del descenso. ¡Todos a una contra Osasuna! ¡Y a monta, 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 afición! ¡Pasa, Villa! ¡Pasa, que estoy solo! ¡Pues! Boro tenía una difícil papeleta, pero consiguió sacar del atolladero al equipo ganando 4 de los últimos 5 partidos, haciendo piña y readmitiendo a los apartados. El Valencia ha terminado décimo en la tabla, con 51 puntos, a igual distancia de Europa que del descenso. Eso sí, la temporada que viene disputará la Supercopa de España con el Real Madrid y la UEFA gracias a su título de Copa. La afición despidió en el último partido de Mestalla, con pancartas y pitos a Soler, considerado el máximo culpable de la actual situación por su nefasta gestión. Y con aplausos a Cañizares, un grande que ha hecho historia en el Valencia. Bueno, señores, ha sido un placer jugar con ustedes. ¡El plaer es meu, Santi! También es más que probable la despedida del club de toda su vida de David Albelda, el murciélago del escudo. Mestalla no lo olvida. No, yo... yo estaba pensando que el fútbol testes cosas, ¿no? La delicada situación financiera del club, causada por la negligente administración del actual consejo, obligará a una profunda remodelación y seguramente provocará la venta en verano de muchos jugadores de la primera plantilla. Ellos han vingut a concursar al 1-2-3 a palmar otra vez porque han palmat todos esos diners del Valencia y ahora ni han que pagar el Nou Camp y a la plantilla. ¡Sí, Juan Soler! Vos temes que constructor, es destructor. ¡Je, je, je, je! ¡Nemó, vore! Yo el que he dit es que faría un estadí sin que estrella espera la afición. ¡Ya, pero aquí jugarán en ese estadí! ¡Si volvendrá toda la plantilla, collons! Y para terminar, no podía faltar el hit del momento. El Chiqui Presi mola mogollón, lo bailan en Gandía y también en Buchasot. Dale Chiqui Presi a los valencianistas que el Chiqui Presi los pone polemistas. Lo baila Morera, lo baila Albiol, lo baila David Villa y la Yaya de Pusual. Lo baila Jesús Rolstein y Alexi Ruano, lo baila Julio Insa con un puro en la mano. Y el Chiqui Presi se baila así. Uno, el Campo Nuevo. Dos, lo de Porchinos. Tres, el Ronald Koeman. Cuatro, los apartados. ¡Diarrea, diarrea! El precio de Joaquín debe ser 30 euros. ¡Ya estamos! ¡Tú eres un fartón, Tintín! ¡Que no has devuelto ni el Toyota! ¡Jejeje! ¡Mmm, ne mabore! Un momento, ¿qué es eso? ¿Qué es eso, Juan Solar? ¡Mmm, asos el meu mando a distancia! ¡No, no hagas eso! ¡No hagas eso! ¡No me voy a enterar! ¡No, cabritos!